Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal. Por fin os traigo toda mi experiencia en dance, en Polonia, con Yaya. He estructurado el vídeo que os saldrá por aquí, los minutos exactos o también en la cajita de información, en las tres partes que he decidido estructurar el vídeo. La primera es mi experiencia allí, lo que hicimos, lo que no hicimos, los días que estuvimos. La segunda parte os hablo de la nueva línea de Yeyu, que llegará a España dentro de unos cuantos meses, pero bueno, como nos la explicaron allí, pues yo ya os la explico. Y la tercera parte os hablo de todos los productitos que nos dieron y también os hablo de las características y eso, por si la queréis. Así que no me enrollo más y empiezo. Como siempre, todos los productos que voy a mencionar los dejo en la cajita de información. Al igual que las compañeras que me acompañaron en este viaje, a día de hoy, o sea, hoy que estoy grabando, la única persona que ha subido un vídeo blog ha sido Leti de My Crazy Makeup, lo cual me parece muy guay porque podéis complementar a este vídeo. Yo supongo que más compañeras subirán los vídeo blogs y como os dejo en la cajita de información, los canales, que vamos, que seguro que las conocéis a todas, pues eso, pues así se complementan los vídeos. Yo no grabé vídeo blogs, pero sí grabé pues muchísimos stories, que si me seguís por Instagram lo viste y si no también lo tenéis en carpeta destacado. Y también pues eso, pues tengo muchas imágenes, fotos y eso que irán acompañando a este vídeo. No me enrollo más. Si me seguís de hace tiempo, desde hace tiempo, sabéis que yo hacía los vídeos de Yaya para el canal de YouTube de Online Cosmético, que lo dejo en la cajita de información. Ya no los hago, pero bueno, que si lo vuelvo a hacer, os aviso, no os preocupéis si no suscribiros al canal para gozarte en las notificaciones. Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal de Online Cosmético. Mi nombre es Mónica Bicebeté y a partir de ahora me encontraréis en este canal hablando de la marca Yelda, una de las marcas que podréis encontrar en la web de Online Cosmético. Lo haré a través de vídeos explicativos donde os iré enseñando cada uno de los productos. De este modo podrás descubrir qué líneas y qué productos adaptan mejor a tu canal. Y entonces pues eso, conozco muy, 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 muy bien la marca. He probado, pues si no todos, la mayoría de los productos que se comercializan aquí en España. Por lo tanto, cuando me ofrecieron la oportunidad de viajar a Dance, que es donde está la fábrica de Yaya en Polonia, la verdad es que me puse muy contenta porque hace justamente un año que empecé a hacer los vídeos de Yaya. Yo utilizaba Yaya desde hace tiempo, pero fue cuando empecé a hacer vídeos, cuando conocí más la marca, todo el tipo de productos y todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, me hizo mucha ilusión. Todo empezó el día 9 de junio, en domingo. Yo cogía, bueno, voy a decir yo, pero podíamos llevar un acompañante. Entonces, obviamente, se vino el churro conmigo, pero bueno, como siempre digo, la que es pública soy yo. Entonces voy a hablar, digamos, en singular. Él me acompañó en todo, me ayudó en todo, pero bueno, soy yo aquí, ¿no? Pues lo cuento yo. El caso que nosotros salíamos, bueno, yo salía desde Zaragoza, hacia Zaragoza, Londres, Londres Dance, que es una ciudad de Polonia, como os he dicho antes. ¿Qué pasó? O sea, ya hubo el primer problema. ¿Qué pasó? Que el vuelo que teníamos que coger desde Zaragoza a Londres se había retrasado tipo dos horas, por lo que llegamos a Londres más de las 9 de la noche y ya no podíamos coger el vuelo para Dance. ¿Qué pasó? Me fui corriendo al desto de Rayanel, dije, mira, me pasa esto, digo, que es un viaje de trabajo, por Dios, que va a ser mi primer viaje, que yo estaba súper ilusionada, digo, que yo tengo que estar allí. Mira, es que no hay vuelos y como no se hacen responsables en el sentido, como son dos vuelos diferentes, no se hacen responsables. La única solución es que te quedes allí a dormir en Londres y al día siguiente cojas un vuelo y, pero claro, llegaba a Dance súper tarde. Total, que coge el móvil y me lia a buscar ciudades diferentes de Polonia, Varsovia, vale, todas las ciudades para ver si salía desde Londres, tanto desde los varios aeropuertos que hay en Londres, a cualquier ciudad de Polonia y yo ya me movía a Dance. O sea, para que veáis las ganas que yo tenía. Cero, cero, cero. Total, otra solución. ¿Cuál fue? Nos fuimos desde el aeropuerto de Zaragoza, que ya estaban las maletas dentro. O sea, ya habíamos facturado, le dije a la de Rayanel, por favor, sacarme la maleta, que me voy ahora mismo para Barcelona y desde Barcelona cojo un vuelo hacia Dance. O sea, mis ganas, ¿vale? Así fue, me sacaron las maletas corriendo del aeropuerto. Nos fuimos a la estación de trenes, ahí cogimos una vez hasta Barcelona y desde Barcelona de la estación me fui al aeropuerto de Barcelona y desde Barcelona cogí el avión hacia Dance. Os podéis imaginar qué pasó, que Mónica se perdió la cena de bienvenida. Yo llegué, o sea, llegamos tipo a la una y media o así, o sea, increíble, ¿vale? O sea, obviamente yo me había perdido la cena, no pude presentarme a las demás compañeras, que obviamente las seguía, pero no las conocía la mayoría de ellas. Total, que llegamos, el viaje fue súper bien, yo tenía que llegar y llegué. Llegamos súper tarde y bueno, el caso, mientras deshacía la maleta, nos dejaron el hotel precioso, precioso, precioso. Nos dejaron en la mesita un piquis labi, o sea, algunas frutas que yo ataqué a la sandía, o sea, la sandía desapareció. Y nada, mientras deshacía la maleta, pim, pam, pum, 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 me acosté a las 3.40 y construí una foto de que ya era de tía. O sea, os podéis imaginar. Total, ese fue el primer día, la odisea del primer día, que fue genial. El segundo día nos levantamos súper temprano. Bueno, me voy a apoyar del planning que tenemos aquí. A las 8.45 salíamos desde el hotel hacia la fábrica de Yaya. Yo me levanté antes, pues, para desayunar, obviamente, y para conocer en el desayuno, pues, a las demás compañeras, que tenían muchas ganas. Y os lo digo en serio, o sea, esa noche, aunque me acosté, bueno, hice la última foto a las 3.40, yo no dormía absolutamente nada. Tenía unos nervios. O sea, imaginaros, mi primer viaje. O sea, es que estaba súper, súper mega nerviosa. No dormí nada, pero aún así yo estaba con la energía, ya sabéis. Desayuné a las 7 de la mañana. Nos fuimos a las 8.45, nos fuimos hacia la fábrica de Yaya. La fábrica es preciosa. El entorno es súper, súper, súper bonito. Y estuvimos allí haciéndonos fotos. Pues, la primera foto del grupo de allí, de Yaya, que están todas aquí. No sé, me gustó muchísimo. Y allí nos enseñaron muchísimas cosas. Porque desde la creación de las fórmulas, a cómo las hacen, a cómo las prueban, cómo les someten a diferentes tipos de temperaturas, a diferentes tipos de presiones. Porque, por ejemplo, también decía, no, no, no. Toda la charla fue en polaco y había un señor, que es que no me acuerdo el nombre, pero es que era encantado y nos iba traduciendo todo. Bueno, pues eso, nos contó, por ejemplo, que igual que en las revistas, ¿no? Que siempre hay una muestra de cualquier perfume o lo que sea, pues lo sometían a 4 toneladas de presión para que, por ejemplo, pues la muestra te llegara perfectamente y el producto llegara perfectamente, ¿no? Que hacen muchísimas pruebas, tanto eso de frío, de calor, de diferentes temperaturas, de diferentes presiones, nos gustó muchísimo. También nos enseñaron desde eso, desde la formulación, creación, hasta la forma, o sea, hasta el envasado y el etiquetado, que a mí eso me encantaba. No sé decirme tonto, pero es que a mí esa parte me encantó. Me hubiese encantado ver, o sea, ir al almacén, imaginaros todo lleno de productos, todo. Lo que pasa es que a lo mejor no lo enseñaron por temas de seguridad o lo que sea, pero vamos, que esa parte me hubiese encantado hacerla. También después del envasado hicimos un taller de aromas donde nos explicaban las diferentes texturas, los diferentes ingredientes, de cómo mezclaban unos con otros. Vimos, por ejemplo, la protección solar, que es sólida, pero después también hay una líquida. No sé, eso también lo explica, lo veréis por aquí en imágenes. La verdad es que me gustó muchísimo. Disfruté también poquito en el sentido de porque también hicimos, nos dieron a oler diferentes perfumes que utilizan, perfumes todos naturales, de extractos naturales, que utilizan para las cremitas y todo ese tipo de cosas. Y obviamente que estaba en tapona, estaba súper resfriada, no pudo leer nada, pero bueno, me hubiese gustado. Después de eso, a la una era la comida y nos tenían preparado allí un catering con diferentes productitos que la verdad es que yo pensaba que no iba a comer mucho porque la comida no es rara, que es diferente al español, igual que si ellos vienen aquí y la comida mediterránea dices tú esto que... Pero bueno, yo comí, comímos perfectamente, comímos como si fuera en una sala de reuniones, todos, todos, todos juntos allí. Vino el señor Zenon Zaya, que estuvo allí un ratillo con nosotros y de luego se fue. Y ya luego lo volvimos a ver el día siguiente. Pero bueno, me impresionó ver al boss, ¿no? Tú dices, mira al señor Yaya, porque es el señor que lleva su nombre, ¿no? Pues eso, comimos allí y luego, mismo allí, tuvimos una charla donde nos hablaban sobre los 30 años de trayectoria que tiene Yaya, los productos más vendidos. Os voy a dejar aquí una diapositiva que me extrañó muchísimo porque yo pensaba que, por ejemplo, la línea de Akai era la que más se vendía, pero no, la leche de cabra, la mascarilla, por ejemplo, es el producto más vendido. También habló de los bestsellers, o sea, de las líneas que más se venden, como, por ejemplo, obviamente, la de leche de cabra, la de Akai, bueno, la de Asai. Todo eso estuvieron hablando. Y luego nos explicaron la línea nueva que se va a lanzar muy pronto, que es la de Yeju, que al final del vídeo os voy a comentar. Y lo bueno es que ya dijo que sí, lo podía dar en inglés, a charla, ¿no? Porque es verdad que si no se tardaban mucho en polaco y luego en español. Entonces, la dimos en inglés. Bien, yo pensaba que me iba a costar más, pero bueno, como al fin y al cabo conozco los productos y todo ese tipo de cosas, al fin y al cabo, pues también te vas haciendo el oído. Así que muy orgullosa que entendí el 90% de la charla. Después de eso nos fuimos al taller que creamos una cremita que está aquí. Así, creamos una cremita, nos dividimos en dos grupos y nuestro grupo era Olga, Raquel y yo y en el otro grupo Leti, Naya y Marta. Y el nuestro elegimos el olor a madera y el otro el cítrico. Nada, me gustó muchísimo el proceso, cada uno hacíamos un paso. Yo, por ejemplo, hice un paso de un componente que no me acuerdo y el último que fue tanto el antiedad como el aroma. Y es una crema bastante ligerita, que ya la utilicé, me habéis visto utilizarla, ah, bueno, por Instagram y nada. No sé más. Ya puedo olerla, ya sé el aroma que leímos. La verdad que está súper bien. A ver si la comercializan, ¿no? Y después del taller ya nos despedimos. La verdad que fue súper, el día súper intenso y nos volvimos al hotel. Llegamos al hotel sobre las cinco y media, seis menos cuartos y teníamos ya la tarde libre. Pero la mayoría quedamos a las siete de la tarde en la puerta del hotel y nos fuimos dando un paseíto por la ciudad de Danz y luego ya nos fuimos a cena porque allí se cena súper temprano. Cenamos todos juntos en un restaurante y la verdad es que lo pasamos súper bien. Ya pudimos hablar de nuestras cositas que ya no solo por cosas de Yaya sino que pudimos hablar entre todos y la verdad es que estuvo estupendamente. Cayó una, pero una a nivel estratosférico. No sabíamos que iba a llover y cayó la de San Quintín pero con unos truenos increíbles. O sea, pero increíbles. Y ya nos recogimos tipo a las doce, una, sería así. Y ya nos fuimos andando como pudimos. Nos fuimos al hotel. Al día siguiente, el martes once, la verdad es que pudimos dormir un poquito más porque habíamos quedado a las diez menos cinco o así en la puerta del hotel porque venía Ania que no era nuestra guía que nos iba a hacer una guía guiada por la ciudad. Y allí ella nos explicó todo sobre la ciudad, sobre Polonia, sobre los cambios que había bueno, destrucciones que había sufrido por la Segunda Guerra Mundial y todo el paseo guiado fue tipo de dos horas hasta llegar a las doce de la mañana que teníamos la visita a las tiendas de Yaya de un centro comercial que es súper bonito que se llama el Centro Comercial Madison y ahí estaba la tienda física. O sea, señores, una tienda física de Yaya. Os podéis imaginar, o sea, como un niño en una tienda de chuchería. De verdad, súper chulo. Allí estuvimos haciendo fotos, probando productos. Esto estaba en polaco. Por ejemplo, me resultó curioso la cantidad de productos que había allí porque, por ejemplo, estaba de la línea Men toda, pero yo no sabía que había una línea Men Sensitive. Entonces estaban allí todos los productos. No sé, muchísimos más. Allí pues tuvimos... Leti, por ejemplo, nos estuvo entrevistando de cuáles eran nuestros productos favoritos. Casi todas coincidíamos, por ejemplo, con el tónico de Akai, de Asai. Y nada, yo estuvimos ahí como niñas así, ahora cogiendo esto, ahora echándonos el tónico. Bueno, bueno, bueno. Bueno, es que no se nos puede dejar suerte, vamos. Y de allí nos fuimos andanditos. No, andanditos, no, mentira. En unos taxis hasta el restaurante. El restaurante, la verdad, es que era precioso. Os dejo por aquí fotos. Súper, súper, súper bonito. A la una comimos. Y bueno, ya no tenían, pues, el menú ya hecho y todo ese tipo de cosas. Comimos de primero una sopa que la verdad es que hacía un calor increíble. Y tú dices, sopa. Pero es que la sopa era súper contundente, ahí como de bacon, unas cosas muy raras. Pero escúchame, que entró estupendamente, vamos. Y después del segundo, pato. A mí no me gustó mucho porque era como un pata o un pato de hígado, esas cosas no me gustaban mucho. Pero bueno, bebimos mucha agua. Rindamos y luego cogimos y empezaba, nos teníamos una sorpresa preparada que no sabíamos que era la sorpresa, que era la sorpresa, que era la sorpresa. Y era una especie de ginká, una especie de skate room por la ciudad. Y como ya por la mañana nos habían hecho la visita guiada, pues, por la tarde, pues, ya más o menos conocemos la ciudad. No sé, lo pasamos increíble. Pero esa, es que increíble. En un grupo estuvimos, Marta y yo, bueno, siempre con los acompañantes, ¿no? Pero Marta y yo, y en el otro grupo, Olga, Raquel, Reiche y Leti. Y, o sea, eran todos pistas en inglés, eran como ocho pruebas que tenías que hacer. Y aparte, nos daban una tarjetita con cuatro fotografías que si encontrabas esas fotografías alrededor de la ciudad, te daban cuatro puntos extra, ¿vale? Pero las ocho pruebas son las ocho pruebas. Y bueno, pues, te venía todo en inglés, ¿no? Que Marta iba leyéndolo. Y es que Marta lo leía y es que ya lo solucionaba. Y yo digo, es que digo, me siento súper tonta. O sea, es una crack de adivinar todo el tema de gincanas, de juego, de estrategia y ese tipo de cosas. Que yo me quedaba, digo, madre mía, voy a tener que hacer más cosas de estas. El caso que me dejó una prueba que era, que teníamos que adivinar tres palabras en polaco, que era piedra, papel o tijera, ¿no? Y me dice Marta, hazla tú. Y yo, ay, menos más, bien segura, bien segura. Bueno, y la prueba era que tú tenías que adivinar las tres palabras en polaco, que era piedra, papel o tijera. Pero bueno, lo tenías que decir en inglés, ¿no? Porque tú ibas a decir en inglés. Y te tenías que ir a un banco, que había un señor leyendo un libro, que en teoría tendría que tener en la portada algo de un mapa o algo. Te tenías que, sin mirar al hombre, y yo me fui así, sin mirar al hombre, me senté en el banco al lado del hombre y le dije piedra, papel o tijera, todo mirando adelante sin mirarlo. Y de repente el hombre cerró su libro, se levantó y me dejó una diapositiva en el banco. Bueno, la verdad es que... Y después todos aplaudiéndome, bien, Mónica, bien, digo, gracias. Mónica, que estaba en nuestro equipo, tenía que sentarse. Teníamos que encontrar a un agente secreto y Mónica tenía que sentarse a su lado en el banco y sin mirarle, en plan, agente de espía secreto, tenía que sentarse al lado y decirle una clave. Y eso iba bueno. Y se ha sentado ella, toda digna, al lado del banco. Scissors, paper, stone. Mira, es que... El otro se ha ido como un espía igual. Se ha levantado y se ha ido y ha dejado atrás una bolsita. Bueno, 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 bueno. Bueno, qué bueno ha sido, qué bueno ha sido. No sé, fue muy, muy, muy divertido. Toda la Ginkana la resolvimos, todas, que damos empate. Los dos grupos al final, que quedamos en una fuente... O sea, en la fuente. Quedamos los dos a las 5 era, a las 5 menos cuarto. Quedamos empate, pero hicieron una pregunta de eso, de desempate y ganaron el otro grupo. Pero bueno, es que lo pasamos tan bien. Y el caso, que ya a las 5, 5 y algo, volvimos al hotel y a las 7 habíamos quedado porque nos íbamos ya a la cena de despedido. Entonces, pues ahí ya nos arreglamos y todo, porque yo fue un busum mono y tolegantona, ¿no? Ahí con mis cuñas, ahí... Que tenía ya los pies que me hacían así. Y nada, nos fuimos, no recogieron, no mentira, nos fuimos andando porque estaba cerquita y nos fuimos a un restaurante. Y ahí estaba todo el equipo de Yaya de Polonia, estaba el señor Yaya. Y nada, estuvimos en la terraza haciéndole un poquito de fotos, hablando patatín, patatán. Y ya luego entramos y cenamos. Y la verdad es que la cena fue maravillosa en un sitio espectacular. Vimos el atardecer todo lleno de cristalera. No sé, fue... Vamos, fue mágico. La verdad es que fue mágico. Y yo me senté en la parte donde estaba Marta y ahí estuvimos hablando. La verdad es que toda la noche... No sé, fue muy, 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 muy guay. Muy guay, muy guay. Y ya nos recogimos bastante tarde. Ya nos fuimos todos al hotel. La verdad es que todos juntitos. Íbamos siempre todos juntitos. Nos fuimos al hotel y ya descansar y ya porque por la mañana nos recogían el primer... Porque ya cada uno pues salía de donde sea y nosotros, por ejemplo, la mayoría de las chicas de Madrid, o sea, que llegaban a Madrid, lo cogían en el avión, creo que a las ocho y media, nueve, y nosotros para Zaragoza a las nueve y media. Entonces aproveché y me fui con ellos en el autobús, en el mini autobús, a las siete de la mañana. A las siete de la mañana quedamos y yo me voy a desayunar a las seis y media. Porque habría desayuno a las seis y media y digo, hay que aprovechar el buffet. Y ahí sí que sí, pues ya hice stories y tal, que ya pude estar más tranquila y ya ahí sí cogimos perfectamente los dos aviones, es decir, de Gantt, de Dunst, a Stante, a Londres. Allí otra vez cogimos las maletas, hicimos el control, que si habéis viajado a Londres sabéis el control del aeropuerto, o sea, que es uno de los más potentes de Europa. Y nos dio tiempo de coger el otro avión de Londres a Zaragoza. Y ya estoy aquí contando la experiencia. La verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Era mi primer viaje, estaba súper nerviosa, estaba súper emocionada, parecía una niña chica. Estoy orgullosa de que hayan confío en mí para ir. También estoy orgullosa porque recibí decenas y decenas y decenas y decenas de mensajes a lo largo de estos días de vosotros diciendo, Mónica, me encanta que estés ahí, Mónica, qué orgullo que estés ahí, me siento contenta por ti. O sea, de verdad que no puedo daros más la gracia porque si obviamente me han invitado al viaje es gracias a vosotros y eso siempre, siempre, siempre os lo he dicho y siempre os lo recordaré. Y obviamente, muchísimas gracias a Yaya por seguir confiando en mí. Ahora vamos con la segunda parte del vídeo que es explicaros brevemente los productos que nos presentaron allí en Yeyu. Yo los he sacado para que veáis como iba haciendo fotos a las diapositivas que nos ponían allí. Ya luego aquí ya mis chicos con las fotografías me ayudan a traducir para hablaros un poquito sobre las características de esta línea. Lo tengo ya aquí, por si me veis mirar el papel para que lo veáis. De todas formas lo dejaré aquí para que sea más fácil. Y nada, simplemente Yeyu es una línea que va a salir creo que para agosto o septiembre. Yo no tengo ningún producto, alguna de mis compañeras robaron, no me lo robaron, lo pidieron y se lo dieron. Ellas que fueron muy listas, yo si lo llevo a saber, le digo, oye, me dejas un de estos, un producto en primicia, pero no lo cogí, la verdad que se me fue. Estaba en otras cosas yo. Y esta línea es para necesidades específicas de la piel joven. La línea está compuesta de siete productos de cara y cuerpo más uno más que ese todavía no tenía ni el diseño hecho que es el primer corrector de la línea. Porque ya sabéis que Yeyu solo tiene producto de skin care, de cuidado facial, pero han creado un corrector. Es verdad que este corrector solo va a ver en un tono, yo lo probé, que lo dejo por aquí y yo lo veo bastante oscurillo, pero bueno, como ya os digo, como todavía no se ha terminado ni es que ni el envase ni nada, no sé cómo lo van a hacer. El caso que son productos de cara y cuerpo que ayudan a eliminar las imperfecciones de la piel. Está bastante bien porque hay pocas líneas, o sea, hay más líneas dedicadas a piel seca, deshidratada y normal y para piel grasa, por ejemplo, una de las pocas que hay es la de Manuka Tree. Entonces está muy bien que hayan creado esta línea sobre todo para las necesidades de piel joven, en plan imperfecciones, granitos y todo ese tipo de cositas. Una de las principales características de la línea es que va a calmar las irritaciones y las rojeces y también han añadido algo nuevo que son productos de color negro como el jabón de ducha y la micro dermabrasión que son nuevas incorporaciones a la marca Yaya porque hasta ahora no había ningún producto de carbón negro. Las principales sustancias activas que va a haber, que las voy a dejar por aquí, es aceite de camellia japonesa que ayuda al envejecimiento prematuro de la piel, el carbón negro que es una de las propiedades que limpia fondo y alisa los poros de la piel y contiene propiedades antiinflamatorias y propiedades calmantes, el extracto de jara que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas por lo cual es que es perfecta para la piel joven, el extracto de roble, de corteza de roble que también tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias y de los siete productos, bueno, del corrector es que creo que no hicieron ninguna, ninguna, ninguna diapositiva o es que yo no le hice fotos, pero bueno, los productos que podemos, que vamos a poder encontrar es una ova micelar que es líquida y va a eliminar suavemente el, el maquillaje, lo bueno es que pudimos probar ahí todos los productos, testearlo, no sé, me parece una experiencia muy chula porque digo, estos productos también han salido al mercado, era muy guay. Después, la pasta microexfoliante facial que es una pasta gruesa blanca, puede ser usada diariamente y lo que va a ser limpia y exfolia, exfolia. Después, el tónico facial que fue, ahí, vamos, que es que estábamos todos locas con el exfoliante, con el tónico facial que es un tónico tipo así y es, contiene efecto hidratante y tiene propiedades desengrasantes pero no reseca la piel porque recordemos que esta línea va a ser para necesidades especiales de pieles jóvenes. Nosotros le preguntamos pero podemos utilizarlo por ejemplo también nosotros y nos dijeron que sí, que obviamente. Después, la crema mousse para cara que es continuo factor de protección, 10, que es una cremita en forma de mousse y no obstruye los poros de la piel y sirve como prebase de maquillaje. La mascarilla facial negra que esa también tengo muchísimas ganas de probarla, que es, tiene un alto contenido en carbón y lo que va a ser va a eliminar las impurezas y regular el exceso de sebo. El gel de ducha negro que es una espuma suave y contiene también glicerina que es hidratante y nos ayuda a eliminar las impurezas de nuestra piel y por último el exfoliante corporal de azúcar no contiene, eso es muy importante que nos recalcó que no tiene sustancia limpiadora, es decir, que no tú dices me voy a exfoliar el cuerpo y ya está, no, límpiate el cuerpo con un gel y luego te exfolias porque hay exfoliantes que si tienen sustancia limpiadora que a la par que te exfolias te limpia el rostro, te limpia el cuerpo pero este no y lo que va a ser nos exfolia las células muertas de la piel. Esas son todos los productos que contiene la línea Yeju y las propiedades y características de esta línea Yeju que llegará a finales del verano. Y por último voy a ser súper rápido los productos que nos dieron allí. Nada más, llegamos al hotel había este Necesser súper bonito que han hecho especial para que se llama Dan Skin. Han hecho también una línea. ¿Por qué? Porque Dance es la ciudad donde lleva ya ya 30 años entonces este año se cumplen 30 años entonces han hecho una edición especial y nos tenían este Necesser que son con sitios característicos de Dance esta es la de esta de Nectur la fuente de Nectuno y había productos ¿qué productos había? El tónico de Acai que es maravilloso deciros que allí también está bueno que luego lo enseño ¿no? El tónico este de que va a salir también esta línea también va a llegar aquí a España no sé si el tónico nos dijeron que el tónico no iba a llegar pero me parece una tontería yo creo que el tónico va a llegar o sea esto es una bruma hidratante yo creo que llegará pero bueno yo digo lo que sé ¿vale? El caso que sepáis que tenéis diferentes tónicos de la marca Yaya en spray como es el Laçay que es para pieles normales y deshidratadas y el de Manucatri que es astringente que es para pieles de mixtas a grasas pues eso tenemos el tónico que este yo me lo conozco he gastado botes y botes y botes y botes y botes después un exfoliante el limpiador también de la misma línea que esta la cara estética que tiene que es un exfoliante es un limpiador y es una es un limpiador micelar es decir que te va a eliminar todas las partículas de maquillaje y lo bueno que es tan suave tiene micropartículas que no dañan nada que lo puedes utilizar todos los días después también el bálsamo de Coupo Azul que es un bálsamo que sirve tanto para el cuerpo tú después de lavarte el cuerpo te lo aplicas te deja actuar durante unos minutos y luego te enjuagas es como un acondicionador y también sirve para el pelo es un multifunción la verdad es que está bastante bien y tiene ese olor tan tropical la crema de hermanos que es tan maravillosa pero maravillosa incluso para todo el cuerpo es de argán y glicerina y es para también sirve para las uñas es súper 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 mega hidratante y por último el jabón íntimo en tamaño mini que es para pieles o sea para piel para las zonas sensibles y secas porque contiene ácido hialurónico y agentes hidratantes entonces para cuidar nuestras zonitas después pues allí ya que no hicimos la crema pues obviamente pues nos la regalaron ¿no? después de la de la reunión que tuvimos allí nos regalaron esta bolsita con dos velitas de la marca Yali Candle Yali Candle que me encanta esta marca este collar que es súper chulo de la marca Yes todas iguales es un corazón así con espérate que no enfoca así muy bonito y tres productos que esta línea la vimos allí pero esta línea todavía no está aquí ¿vale? es de pastel de limón es el limón cake y es lo he tenido que traducir he tenido que buscar estos productos en polaco en páginas polacas y traducirlas porque no hay que es que no hay ni en inglés esta es una gelatina de lavado o sea una gelatina de lavado con esto te lavas el cuerpo muy fuerte gelatina de lavado es un cosmético con una fórmula sin precedente aplicar un poco en la piel en la mano seca mezclar hasta que esté completo disuelto y haga espuma y lavamos la piel y luego enjuagamos después bueno tiene un olor estupendo el exfoliante que contiene azúcar azúcar caramelizado y limonada y alisa la piel o sea que exfolia y elimina las células muertas con cristales de azúcar natural y por último es como si fuera una espuma y sirve para lavar las manos o sea es un jabón de manos sirve para lavar las manos es un jabón de manos y tiene un aroma de limón de galleta es decir pastel de limón y en la tienda obviamente yo iba a comprar digo es que me da igual o sea tenía espacio en la maleta digo aunque yo tenga casi todos los productos de ella ya digo pero aquí hay productos que allí no hay allí hay productos que aquí no hay total que todas empezamos a coger productos y cuando íbamos a sacar la cartera porque nosotros íbamos la verdad es que está muy bien de precio incluso vale un poquito más barato allí que aquí cuando íbamos a sacar toda la cartera nos dicen no 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 que lo regalamos yo chaval fuimos tan muy buenas porque elegimos todas 3-4 productos no más y yo elegí los discos desmaquillantes que ya ves tú qué tontería pero bueno me hacía ilusión tener estos discos desmaquillantes dos de la línea de dance skin dance skin que como os digo incluso busca también información sobre esta línea aunque todavía no esté que os lo voy a dar ahora mismo esta línea va a costar de 12 productos para el rostro cuerpo y cabello y están inspirados en la ciudad del mar esta línea está recomendada especialmente para el cuidado de pieles secas y deshidratadas así que esta también pronto va a llegar aquí a España y os digo nos dijeron de los 12 productos que contienen la línea solo van a llegar unos pocos aquí nos dijeron va a llegar este 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 nos dijeron que el tónico no iba a llegar por eso yo por ejemplo cogidos pero yo creo que se replantearán el trae esto porque vamos bueno es un spray hidratante es para uso diario y recomendado especialmente después de los ejercicios de hacer ejercicio sobre la marcha hidrata y tonifica la epidermis y refresca perfectamente y da energía y la verdad es que huele súper bien y a Dios yo me cogí dos después me cogí este spray que este por ejemplo esta línea si está aquí en España pero en España solo está el exfoliante corporal que sabéis que es mi preferido el jabón del cuerpo y otro producto este spray no está entonces pues me lo cogí y aparte como viene en 90 mililitros es que incluso lo llevaba en el bolso es un spray energizante que hidrata tonifica y refresca y revitaliza la piel contiene mentol refrescante y es perfecto para los días calurosos del verano y durante y después de tomar el sol este por ejemplo como loco este recordad que fuimos a la fábrica a las 12 de la mañana y por la tarde hicimos el jugo este de escape de gincana en la ciudad y este lo llevaba yo en el bolso y me fui hidratando vamos que es que ya va por aquí me fui hidratando toda la gincana y por último cogí este producto que también lo cogió Leti porque lo cogió nos lo explicaron allí y digo pues esto me lo voy a coger es un bálsamo bronceador que también te reafirma la piel ¿vale? es un color bronceado uniforme sin exponerla a los efectos dañinos del sol y el bronceado tú te lo aplicas esperas que se seque y te pones la ropa y el bronceado llega después de 3-4 horas aplica el bálsamo todos los días hasta obtener el estado óptimo de piel y contiene provitamina B5 de pantenol y vitamina E huele muy bien y veremos a ver si me broncea o no me broncea ya veis ya vengo yo un poquito más morena pero no de esto sino de que estoy saliendo mucho y todos esos cuentos la verdad es que ha sido un vídeo bastante completo no sé cuánto va a tardar esto en editarse porque quería daros toda la información tanto de los productos como de lo que hicimos allí como lo que no hice lo que no hice y todo ese tipo de cosas una vez más agradecer a Yaya tanto a Yaya España como a Yaya Internacional que también la mayoría de fotos que habéis visto durante todo por aquí durante todo el vídeo son tanto de Yaya España como de Yaya Internacional que son unos botones o sea que son unos botones y muchas gracias a las chicas Leti Marta Naya Olga y Raquel ha sido un placer conoceros por ejemplo la Naya ya la conocía Marta también la conocía y a las demás ha sido un placer conoceros y espero que os coincidamos en otro sitio como os digo os dejo el canal en la cajita de información y por supuesto muchísimas gracias a vosotros porque lo vuelvo a repetir soy una pesada pero me da igual sin vuestro apoyo nada de esto sería posible espero que os haya gustado si es así dadme un like coméntame abajito todo lo que quieras y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua!